Bueno, vamos a ver, en definitiva, nosotros lo que queremos transmitir es que Canarias se la juega en estos próximos cuatro años. Estamos en un cambio de ciclo económico y político, se va a producir un incremento del crecimiento de la actividad económica y ahora tenemos que aprovechar ese momento histórico para poder cimentar lo que va a ser la estructura de nuestra nueva economía. Ahora mismo tenemos, digamos, sobre la mesa tres documentos absolutamente imprescindibles para nuestro futuro. El REF, el estatuto y la financiación autonómica. Esos tres elementos solo los vamos a poder negociar desde Canarias para Canarias, desde la autoridad que te da el apoyo ciudadano, es decir, desde una victoria en las elecciones. Si nosotros conseguimos ilusionar a nuestra gente que tome conciencia del momento histórico, que sería el tercero en nuestra historia reciente, la democracia, la entrada de la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas y ahora este que nos toca vivir, si conseguimos trasladar la ciudadanía a esto, podremos escribir nuestra propia historia. Una historia que hable de nuestro pueblo, no una historia que hable ni de Valencia, ni de Galicia.